En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. En el plano profesional, tienes que escuchar de manera más profunda, más cercana a esa voz interior que siempre te guía por el camino correcto. Esa voz interior que además no es una cosa mágica, se sustenta en tu conocimiento, tu experiencia, aquello que a veces le decimos intuición. Va a venir una situación muy buena si haces caso a esa voz. Una situación de mucha creatividad, de mucho brillo, que te permitirá destacar de entre un gran grupo de gente que hace lo mismo que tú. ¿Qué hay en dinero, finanzas, negocios? Hay temor y se justifica porque las cosas no funcionaron bien en el pasado, pero esta vez vas a poder colmar las expectativas, no solamente tuyas, sino de aquellos que están esperando algo de ti. El conocimiento será bien aplicado, de manera magistral y se demostrará que estás en el sitial que mereces. ¿Qué hay en el plano afectivo-sentimental para el hombre del signo sagitario esta semana? Elegiste bien, elegiste una persona realmente acorde, que va contigo, que van en la misma dirección y casi siempre muy bien sintonizados. Esto hará que el amor perdure, así que ambos tienen que hacer lo posible para que no se pierda esa magia, ¿no?, que por ahora hay. Es verdad que toda relación puede pasar por una situación de desgaste, pero ambos tienen la inteligencia suficiente como para no dejarse atrapar por una situación así. Es decir, ¿qué hay para la mujer del signo sagitario? Tienes que adaptarte a lo que tu pareja desea en algunos momentos. Lo ha hecho contigo, ha demostrado buena voluntad, ganas, deseos, empuje, en fin, todo en pro de la relación. Te toca a ti hacer lo mismo ahora. Y si por circunstancias de la vida se ve obligado a alejarse de ti por un tiempo, no lo tomes a la tremenda. No sientas que es una derrota, que es ya el anuncio de la ruptura definitiva. No, no es así. Entiéndelo y te sentirás mejor. Muchísimas gracias.